¿Qué pasa, pila? Aquí Mucha Miel, y el vídeo que os traigo hoy son los addons que os hacen falta para esta fase 2 de Season of Discovery. Espero que muchos de estos los tengáis ya puestos, y si no, pues bueno, ya llego yo para hacer que los tengáis y que el juego se os haga un poquito mejor. Estos addons son... ¿Vale? Y en primer lugar, y como siempre, muchísimas gracias por el apoyo tanto en YouTube como en Twitch, que tenéis bajo el link en la descripción, y pues bueno, que os podéis suscribir, darle like y toda la movida esa, ya sabéis, la de las youtubers, pues lo podéis hacer porque me ayudáis mucho. Y vamos a ver ya estos addons. Y el primer addon de todos es el Minimabs Button, que te hace, pues en lugar de tener aquí todo esto como la oreja a un metalero, pues te hace tenerlo de esta forma, y pues ya está. Pues aquí tienes todos los addons que puedes tener, en lugar de tenerlos por aquí, pues los tienes donde tú lo quieras, lo puedes mover. Los tienes donde quieras, y esto está de puta madre porque... Pues bueno, este es para agruparlos, ¿vale? Este no es el que tenéis que tener si no os gustan, pero para agruparlos y a partir de aquí vemos. El segundo addon que tenéis que tener sí o sí es el LFG Bulletin Board, que en este caso en el chat global os van a aparecer todas las cosas que están haciendo. Si están buscando para reclutar para lo que sea, si están buscando gente para Wailing Caverns, si están pidiendo summons, en este caso usted quiere comprar un summon aquí, lo que sea que te haga falta, todo lo que sea que te haga falta lo vas a ver en el LFG Bulletin Board. Lo que hace básicamente es que todo lo del chat global, barra world, pones barra join world, ¿vale? Y te aparecerá todo esto, pues te lo pone aquí y tú ves, te lo agrupa, te lo agrupa en segmentos, como una estantería de puta madre. Pero ahora bien, no os va este addon, te aparece todo en negro y no te carga. Vas a darle a escape, vas a venirte a opciones, vas a ir a addons y aquí vas a ir a Looking for Group Bulletin Board. Le vas a dar al menos y te va a aparecer todo esto de aquí. Le vas a dar a siege patterns y aquí le vas a dar a inglés. Esta opción la tendrás deshabilitada. Le vas a dar y el addon ya te funcionará. Si esto no lo sabías es porque no ves mis shorts. Esto te lo explico en shorts hace ya semanas que expliqué esto. Pero si no lo sabes es porque no te los ves. Así que míratelos, porque todo lo que tengas tú, yo te lo resuelto. Falta que lo veas. Y de esta forma se arregla el LFG, ¿vale? Tan sencillo. Aunque supongo de que si estás jugando en otro idioma, ponte el otro idioma. Pero vamos, supongo que será inglés. Yo te lo dejo aquí. Siguiente addon completamente imprescindible. Por supuesto, el Atlas Loot, donde tienes el loot de todo lo que sale en World of Warcraft. Es decir, tú aquí quieres levear, por ejemplo, Honorado Rajaciano y quieres ver qué ítems te dan. Pues Medium Harba te da esto. Hágatelos el Furioso te da esto. Puedes ver lo que sea. ¿Quieres ir a Catedral? ¿Qué te da Catedral? Esto, 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 todo. Pero, ¿qué sucede con este addon? Pues obviamente no está actualizado todavía para Season of Discovery Fase 2, como es obvio. Pero si os fijáis, sí que está Cavernas de Braza Negra, lo que hemos visto con todo el loot. Y también está Nomeregan, lo que ya está incluido. Como faltan aún un montón de cosas, falta ver dónde caen y todo eso, pues no está todo incluido como toca. Por supuesto, porque no se sabe. Si algo no se sabe es muy complicado. Pero aquí ya tendrías un montón de ítems que te pueden tocar y cómo te van a salir. Es muy posible que esto dentro de poco tiempo tengas que, en el Curse Forge o lo que sea, actualizar el addon o bajarte una extensión para Season of Discovery Fase 2. Y también con respecto al PvP, porque si nos fijamos en PvP aparece, mira, Shot Level 40, todo el loot. También te aparece lo de Shot Level 25, lo que puedes pillar y demás. Tanto Alianza como Horda, ¿vale? Y aquí estarían los épicos y tal. Esto se va inactualizando y es posible que tengas que bajarte una extensión, aunque en eso no estoy seguro porque ya te lo están poniendo aquí. Entonces igual te lo dejan. Así que sin duda alguna, Atlas Loot es un addon súper necesario para que te lo descargues y te lo pongas porque esto es... Otro addon que tenéis todos, o si no, eso espero. Para lo más rezagaos, el Questy. Por favor, el Questy tenéis que ponéroslo, ¿vale? Os va a decir en el mapa dónde están las misiones que tenéis. Aquí, por ejemplo, los huevos de silítido te marcan que están por aquí. Todo te lo marca, ¿vale? El Questy es súper necesario y además también te marca las misiones que podrías pillar. Las misiones que tienes disponibles para poder pillar con tu personaje en cada momento. Así que bueno, el Questy, 100%. Otro addon ultra necesario, el Gaterlite. Esto es espectacular. Vamos a ir, por ejemplo, a Feralas. ¿Vale? Aquí está todo el mapa. Con las misiones que habría ahora, que son diarias, la de los ancestros, bueno, y distinta mierda. Todo esto aquí. Vamos a darle a Gaterlite. Todas las plantas, todas las menas, todos los sitios donde tienes que pescar. Todo en absoluto. Y si tú no quieres algo porque no eres minero, porque no eres herborista, porque no estás farmeando. Ah, por cierto, esto es en cualquier mapa, ¿vale? O sea, te aparece todo donde cae todo. Alianza gorda, no importa. Te aparece todo. En caso de que quieras ocultar alguna de ellas, vas a Opciones, vas a Gaterlite y desmarcas Minning o desmarcas Herbalism. Y tienes los containers, los cofres, las menas, los peces y las hierbas. Así que tú te vas a ir donde tú quieras y yo como en este caso no soy ninguna de estas dos, pues simplemente me aparecería donde puedo pescar, donde hay bancos. En este caso de Saga Fish y aquí de Firefin. Y otro addon súper necesario para esta fase 2 en general del PvP del Classic es el Trinket Menu, ¿vale? Hablamos de esto de aquí. En el cual tú vas a ponerte los trinkets como tú quieras y te los vas a poder ir cambiando. Ahora mismo tenemos muy pocos trinkets, pero poco a poco vamos a ir teniendo muchos. Y en este caso nos va a venir muy bien poder cambiarnos los trinkets de la forma que queramos tan rápidamente como esto. Porque igual tendremos 5, 6, 8 trinkets y en lugar de estar cambiándolo con macros, simplemente con esto tú te lo pones donde quieras. Y cuando veas que hay PvP, pues te puedes poner la insignia o lo que quieras, ¿vale? Te vas a poder ir cambiando los trinkets de la forma que a ti más te guste. Es súper bueno y súper aconsejable que lo tengáis. Otro addon que supongo que también tendréis la mayoría es el Details. Esto que te aparece aquí con el daño infringido en el cual vas a poder ver cuánto pegas tanto en Raid como leveando y demás. Y vas a poder ver si eres de los que más pegas, si eres de los que menos y así mejorar en caso de que no pegues suficiente. Así que el Details es muy sencillo, te lo instalas, te lo aparece aquí y luego te puedes cambiar lo que quieras. Puedes ir con daño infringido. Aquí todo lo que sería, por ejemplo, vamos al Orgut Jet y vemos quién ha pegado más. Vale, aquí tendríamos los DPS. Entonces, podemos ver babosa, brutefacta, cualquier cosa que se haya pegado recientemente lo puedes ver. Y aquí también puedes ver daño, sanación, recursos, como ver quién es el que interrumpe, ver quién es el... lo que sea. Todo esto te puede aparecer aquí. Y, pues bueno, para dejarlo como estaba, pues vas aquí a Combate Actual, lo dejas y ya está. Aunque se te guarda el último, que esto no sé ni a quién le pegue. Mira, un cervo. Pues eso. Otro addon que os recomiendo es el Character Stats Classic. Si os fijáis, vamos al personaje y aquí tenemos cosas distintas a las que habría de normal. Aquí podemos ver en el cuerpo a cuerpo, pues eso, fuerza, agilidad, aguanto, inteligencia y demás. Pues ya el intelecto. En cuerpo a cuerpo, el daño, poder de ataque, velocidad de ataque, crítico y probabilidad de crítico. A distancia, pues las demás que hay. Hechizo y defensas, ¿vale? Esto de normal no está así, aparece de otra forma, aparece un poquito más escueta. Y, pues así podréis ver más estadísticas según seáis reales, tanques, TPS, lo que os haga falta. De esta forma lo tendréis mucho más correcto y mucho mejor en general para que os lo pongáis. También espero que a ninguno de vosotros os falte el Audionator. Que en este caso tenéis aquí muchas más pestañas para poder comprar y vender de una forma mucho más rápida. Le das a venta y si quieres vender, por ejemplo, esta poción, simplemente arrastras aquí y te va a aparecer el precio que vale la anterior, la más barata de todas las que hay puestas y la tuya se pondría un cobre más barato. Y simplemente dándole a pujar se te pondrá de forma automática con el mínimo precio que hay. Puedes aquí ver lo de la duración de la subasta, 2 horas, 8 horas o 24. Cuanto más pongas, más depósito tienes de precio. Y aquí puedes dividirlos por montones y tal. Y de esta forma simplemente dándole clic aquí se te pondrán. Y en caso de compras vamos a poner que queremos algo de fuego. Queremos poner la palabra fuego pero no sabemos el qué. Le vas a dar a cargar más resultados y te va a escanear la página. Después de que termine de escanear aquí tendremos todo. Lo puedes ordenar por precio, por nombre, por disponible, lo que tú quieras. Todas aquí son las que hay. Y en este caso pues vendríamos, por ejemplo, el elemental de fuego. Me he inventado algo, voy a poner algo. Tendríamos aquí lo que vale dándole, te aparecería todo y aquí puedes ver las que quieres comprar con el precio más barato posible. Y tú dirás, ¿y por qué no hacemos esto de forma normal y ya está? Pues mira, vamos a ir a consultar como si esto fuese lo más normal del mundo. Y vamos a darle, vamos a poner lino, por ejemplo. En este lino vamos a ver que lo más barato que nos aparece aquí son paños de 18 cobres y si seguimos bajando ya van stacks de 20, que aquí ya aparece por 20 cobres, 21 cobres. En cambio si venimos aquí y ponemos lino, nos va a cargar esto y así el primero que aparecía antes era 18 de cobre. Que sí, que aquí el precio no se va a ir porque estamos cogiendo algo muy barato, pero si puede ser de que después ese precio se eleve demasiado porque nos ponía esta como más barata. Fijaros que hay tres montones de 20 con respecto a 17 cobres porque te lo marca por unidad, no por stacks. Así que esto es mucho más sencillo para verlo de una forma mucho más barata y no os van a engañar en ningún momento. En cambio en consulta, si tú te vas aquí, borras esto, le das y pones puja actual para abajo, lo primero que te aparecen son los pantalones de degollador de poder. ¿Tú te crees que esto va a ser lo más barato? No, pero simplemente está porque la puja está en un cobre y la puja es que cuando pasan estas horas, que depende del tiempo, largo, mucho tiempo y demás, depende de lo que sean, el que más haya pujado se lo lleva, a no ser que este la cancele. Y pues esto enturbia mucho la subasta, así que con las compras y con este addon, Auccionator, perfecto. Y para acabar os diría addons como por ejemplo el Vagnon que te abre la bolsa del tirón en lugar de una por una te la abre entera y la puedes mover donde tú quieras y también puedes ver las bolsas de otros personajes, por ejemplo si quiero ver la del brujo, aquí la tengo, si quiero ver la del mago, aquí la tengo, si quiero ver la que sea. Y con los bancos más de lo mismo, este sería el banco de mi guerrero, este sería el banco de mi druida, este sería el banco de mi brujo, ¿vale? O sea, hay distintos en general para todos y puedes verlo todo del tirón. Y si vas a hacer PvP, que jugando al WoW Classic Season of Discovery deberías hacer PvP, te recomiendo el addon Spy, ¿vale? Que aparece aquí arriba, tú lo puedes mover donde tú quieras y cuando veas que alguien entra dentro del rango, te aparece aquí y además te pita, te pip, entonces tú vas a poder escuchar que hay alguien cerca. Y en este caso si nos acercamos aquí, mira todos los que se marcan. Esto es ultra importante y esto es súper bueno hacer en el mundo abierto. Y por último, por si tenéis alguna duda, para moveros las barras de acción os recomiendo el addon Bartender 4, que es el que uso yo por aquí y puedes moverte donde quieras, ponértelo, organizártelo como tú quieras o si no el Elbuy, que es un addon mucho más completo que también he usado muchísimas veces y también son brutales para poder organizarte esto como tú quieras. Así que ya, como es tu juego, a tu gusto, haz lo que te salga a ti del cimbrel. Y estos son unos de los cuantos addons imprescindibles. Ponme abajo en los comentarios cuáles tú necesitas 100% o a la gente nueva, a la gente que esté empezando a jugar, ¿cuáles les recomiendas? Y con esto vas muy pero que muy bien a jugar al WoW. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle like y suscribirte. Si no te ha gustado, pues no lo hagas. Recuerda que abajo en la descripción tienes todos los links y el Discord de MercadoBascal. Ayuda en Mandokir, Firemau y si solo te descubrí a cambio de oro. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Y ahora sí, corten por favor, corten. Y nos vemos esta noche en el stream a las 8. Empieza la fase 2. Sí.